DRAGON BALL SETTA DAMA TRUE OPPORTUNIDAD DAMA TRUE OPPORTUNIDAD DAMA TRUE OPPORTUNIDAD DAMA TRUE OPPORTUNIDAD MODERON BALLIMBU Quiero pander el cuero y con un movimiento firmemente calculado El Chapulín Colorado Estoy puto un pato, ¿cuál es el que sigue? Estoy puto un pato, manito, yo te lo dije Estoy puto un pato, paguitante, yo desayo Te puto un dinero, también te puto un desmayo Te puto un desmayo, se ha roto ¿Qué pasa con Julio? Pregúntale a mi tío, ¿por qué él se llama Julio? Loco, yo no huyo, corriste con todos los tuyos Yo sigo en Callejón, manito, esto no es tuyo Loco, soy de letra, como un callo tiene creta Si quiero una pistola, pa' matar esta gente en preta Brillo como preta, yo no salgo de una tienda El atumorgo se levanta en la cama, ¿me entiendas? Mal es tu cacu, loco, esto no es un mu... Sabe como desde el estudio, con mi letra, yo me entundo Trago un bolseto, tomo otro oportunidad Trago un bolseto, tomo otro oportunidad Chapulín Colorado, 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 tomo otro oportunidad Trago un bolseto, tomo otro oportunidad La Coca Record, la compañía que me filmó